Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Noticias y Mucho Más, yo soy Jessica Hasmón. Y Ginecte Comprez, bienvenidos a Noticias y Mucho Más en este inicio de Semana Laboral. Iniciamos de inmediato porque el Ministro de Trabajo, Luis Miguel de Cannes, anunció que el Código de Trabajo está consensuado en un 90% con los sindicatos de trabajadores y los empresarios. Precisamente en la semanal con la prensa, el presidente Abinader habló de la generación de empleos, aumentos de salarios y la promoción del teletrabajo. Tenemos a Julio Caraballo en vivo desde la Casa de Gobierno. Buenas noches, Julio. Gracias, buenas noches. El presidente Luis Abinader en la semanal con la prensa, esta semana habló de la inversión extranjera y como dices, también habló del empleo. El mandatario señaló que en la República Dominicana han generado alrededor de unos 400 mil empleos solo en 2023. Eso engloba tanto los empleos formales como los informales, excluyendo el sector público. También el mandatario de la República habló de la disminución de la pobreza, que ha sido en un 24.3% que ha reducido. Y es precisamente, según las palabras del mandatario, precisamente por la creación de empleo que se ha disminuido la pobreza, según afirma el mandatario. También habló de la inversión extranjera directa, que aumenta o que va por los 4 mil millones de dólares en República Dominicana, que es lo que se proyecta para 2024. Eso sin contar la inversión que hacen empresas que están radicadas en la República Dominicana o de inversionistas privados. También el presidente de la República, Luis Abinader, destacó la calidad del empleo que existe en el país. Es en ese sentido que el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Kant, habló de la modificación al Código de Trabajo que tantos años tiene discutiéndose entre empresarios, sindicatos de trabajo y el propio gobierno, que son las tres patas de esta discusión de la reforma y señaló que está muy avanzado y que el próximo año podrían tener resultados positivos en torno a la modificación o a la reforma que se hace en el Código de Trabajo. Hay que recordar que los sindicatos de trabajo, aquí mismo en el Palacio Nacional, han venido varias veces con ese tema, lo han consensuado y han avanzado. Sin embargo, no se ha logrado una reforma al Código de Trabajo. Es que el derecho al trabajo es un derecho fundamental, protegido por nuestra Constitución y por acuerdos internacionales o superconstitucionales. Lo segundo es que este gobierno ha dado pasos concretos en iniciativas puntuales y específicas en atender a todos los trabajadores en el reconocimiento de ese derecho fundamental. En este gobierno hemos tenido 22 aumentos salariales en diferentes sectores y dos aumentos de salario. Y yo quiero explicar algo que es parte de nuestra política económica, especialmente en cuanto a la política económica y la política social. Hemos tenido dos aumentos salariales, de un 19% en el 2022, un 15% aumento en el 2023 y un 4% en febrero del 2024. O sea, dos aumentos de 19% que se suman un aumento de un 38% acumulado del 2022 al 2024. También el presidente de la República habló de la necesidad del teletrabajo y que desde el gobierno se va a comenzar a fomentar el teletrabajo para la mayoría de los casos y en el caso que sea extremadamente necesario, la presencia de ese empleado es que va a ser excluido, pero llamó a la empresa privada a tratar de fomentar e incentivar el teletrabajo en las casas para comodidad del trabajador, para ahorro del empresario y también para otras cosas. También habló de la sentencia del Tribunal Constitucional en torno a las domésticas y lamentó que no haya un régimen para regular el trabajo de las domésticas en las casas. Retorno con ustedes al Centro de Noticias. Detalles ampliados en nuestra emisión estelar. Julio, gracias. Ahora vamos a cambiar de tema porque tras reafirmar su apoyo a la lucha porque se incluyan las tres causales, en la estancada modificación del Código Penal, congresistas estadounidenses minimizaron las críticas de legisladores y la comunidad de la fe por sugerir que se apruebe el aborto en condiciones especiales y se preparan para llevar su lucha a las dominicanas residentes en los estados que representan en los Estados Unidos. Pero quiero decir algo que nos dijo la mamá de Rosau ayer. Ella dijo, los médicos querían preservar ese embarazo, que era de semanas. ¿Cuál vida vale más? ¿Las cuatro semanas del embarazo o los 16 años de mi hija? Esa es la coyuntura y la pregunta que se tienen que hacer, no solamente los legisladores, pero la comunidad de fe. Hay otros países en el mundo, hasta aquí en América Latina, en el caso de Chile, también tienen derecho a la vida en la Constitución que presenta como protección desde Concepción y también han pasado las tres causales. En ese sentido, llaman al gobierno a tomar iniciativas para reducir la mortalidad materna en el país mientras se preparan para promover la inclusión de las tres causales en la diáspora dominicana en la ciudad de Nueva York. Los legisladores del oficial Partido Revolucionario Moderno se preparan para aprobar esta semana el proyecto de ley de presupuesto para el 2024 ascendente a un billón de pesos. Sin embargo, la oposición insiste en amenazar con abandonar el Congreso por considerar que les han violentado los procedimientos. Tras aclarar que desde su nombramiento no guarda relación con la administración de la Universidad para Adultos, el ministro de Educación, Ángel Hernández, defendió este lunes las acciones emprendidas en esa institución por lograr la transformación del sistema educativo. El funcionario calificó como ataques las alertas generadas en la opinión pública luego de la firma de un contrato de 13 millones de pesos de esa universidad con la instituto, o más bien con el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio de la Entidad. Hernández atribuyó los supuestos ataques a sectores interesados en buscar afectar la figura del presidente Luis Abinader. Y a propósito, no se pierda esta noche en el informe con Alicia Ortega, ministro de Educación se quema en materia de ética, cuestionan contratos de la Universidad del Funcionario con el Estado, además se lo tragó la tierra, ni rastros del más buscado, cientos de policías, operativos día y noche, tiroteos, apresamientos, una cacería que ha sembrado el terror en Cambita, en San Cristóbal, familiares se lavan las manos y se desligan del prontuario de Kiko Laquema y hablan de los abusos, allanamientos, apresamientos y presiones que reciben. Una tía, cuatro hermanos y la madre de una hija del prófugo se confiesan con el informe. Esto y mucho más este lunes a las 9 de la noche por Color Visión, el informe con Alicia Ortega. Y les recordamos que usted puede mantenerse informado minuto a minuto visitando nuestro periódico digital noticias SNN.com El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que sancionó al ex Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, y a su familia, también debido a su participación en corrupción significativa, al apropiarse indebidamente de fondos públicos destinados a proyectos de infraestructura e instituciones gubernamentales financiados por el Estado. Según el comunicado de prensa, el gobierno de Estados Unidos en dicha acción se designa por igual a los familiares directos de Rodríguez, incluyendo a su esposa María Isabel Pérez Sayent y a los dos hijos menores de edad. Al conmemorarse el Día Internacional contra la Corrupción y la apertura de la Conferencia de los Estados parte de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, Estados Unidos realiza medidas para gestionar la rendición de cuentas de los que han participado en actos de corrupción en todo el mundo. El dinamismo que se observó este lunes en las principales arterias comerciales del Gran Santo Domingo, donde decenas de personas acudían a realizar sus compras para las festividades de Navidad y Año Nuevo, algunos comerciantes aseguraron que tras el inicio de la entrega del salario 13, sus ventas han tomado fuerza. Yo compré tres pantalones, tres polochés y un par de zapatillas a los muchachos. Ya tuvimos un fin de semana muy movido, bastante alegre. Eso nos da un presagio de que puede ser que tengamos un fin de año dinamizado para el sector del detalle. Además de ropa, los clientes adquirían platos, electrodomésticos y artículos navideños. Y precisamente en torno al tema, gira nuestra pregunta esta noche, ¿cómo usted ha sentido el pulso comercial y económico en general tras la entrega de la regalía navideña en el sector público? Opina S&N es el hashtag. Y nos vamos hasta Nueva York, específicamente en el Bronx, donde se desplomó de manera parcial un edificio de seis pisos. La estructura está ubicada en Morris Heights. Los servicios de emergencia asistieron al lugar del siniestro para asistir a los afectados. De acuerdo con testigos, hay varias personas atrapadas bajo los escombros. El tráfico vehicular se encuentra cerrado en ambas direcciones. Y les recordamos que tenemos nuestro canal de WhatsApp. Solo debe escanear ese código QR que ven justo ahora en sus pantallas, seguir las instrucciones y de inmediato recibirá todas las informaciones de noticias S&N en su móvil. Recuerde, es súper fácil, solo deben escanear ese código QR que ven en sus pantallas. ¡Celebra la Navidad con Noticias S&N y únete con nosotros este 13, 19 y 21 de diciembre en Villa Navidad, en los Jardines del Palacio de los Deportes! Noticias S&N, la preferida por millones de dominicanos, directo desde el corazón del pueblo en Navidad. No te lo pierdas.